Si tienes ganas de hacer algo diferente y divertido en Guatemala, no cabe duda que esto es para ti. Tubing Chicamanquiché te permitirá hacer tubing en uno de los ríos cristalinos más lindos de Guatemala, el río Chishoy. Conoce todo lo que necesitas saber para comenzar con esta aventura. Si entre las metas de este año tienes realizar una actividad llena de adrenalina, sin duda esto es perfecto para ti. Se trata de un negocio local que ofrecen todo lo necesario para poder hacer tubing sobre el río Chishoy. Un lugar famoso gracias a sus aguas cristalinas y a que se encuentra rodeado de frondosa naturaleza. Lo mejor es que durante el recorrido contarás con todo el equipo necesario, guías profesionales y también explicación sobre los procesos de seguridad que se necesitan para realizar esta actividad extrema en Guatemala. ¡Gracias!